Esta familia del barrio Morelli perdió su casa y todo lo que tenían después de un incendio que dejó en cenizas todas sus pertenencias. Ellos iniciaron esta semana con los brazos cruzados y sin nada que les pertenezca más que ellos mismos. Ahora piden ayuda. Hoy salí, fui a la alcaldía, fui a todas partes y ninguno me quiere dar ayudas. Que no me hagan ayudas a mí porque fue incendio, que ellos les daban ayudas era para puros damnificados, o sea del agua, un muro que se les venga, pero que ya eso no nos colabora. La comunidad del barrio Morelli, aunque humildes, han apoyado a esta familia que ahora ve su vivienda hecha cenizas, con comida, estadía y algunas otras ayudas indispensables. Sin embargo, la necesidad es grande. Están totalmente desamparados, entonces nosotros como comunidad les estamos colaborando en lo que podemos, pero pues ustedes se dan cuenta que igualmente aquí también solamente vive gente humilde, que nos colaboramos unos con otros, pero la verdad es que se necesita la ayuda del gobierno, que por favor tengan una piedad de esta pobre gente y que nos colaboren para que sea con lo que puedan. Esta familia, que dentro de sus integrantes encuentran dos pequeños de 20 meses y 4 años, no saben qué hacer y piden a Gritos una colaboración. La verdad no sé ni qué hacer, pues yo llego aquí y veo mi ranchito, no veo ranchito, la verdad, yo verdad necesito porque yo quiero estar otra vez con mi familia otra vez. Ahorita yo salí y nadie me quiere colaborar por allá, ni la alcaldía, nada. Fui a la vaina de ser danificados tampoco, fui al aguado tampoco, ninguno me quiere colaborar a mí. Les agradezco que me colaboren con lo que sea, ropita, platos, lo que sea, lo que se les salga del corazón, que vean que yo estoy necesitada, mis hijos, a los números que pueden llamar es al 320-22-98-542, ese es el mío, o si no al otro que es 311-216-1664, ese es el de mi hermano, si alguna cosa me quieren colaborar con lo que sea. Para este núcleo familiar el esfuerzo de levantar su choza, como ellos la llamaban, se vino abajo con las llamas, ahora esperan su ayuda.